Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que te encuentro un poco rato Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me amas Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me amas Me huyes cuando me intento Date un beso, como siempre Y crece la incertidumbre Que me mata fuebole Y crece la incertidumbre Que me mata fuebole Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo Con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo este amor, todo este amor, todo este amor Que un día dijiste tenerte Has cambiado un cien por ciento Y tengo miedo de perderte Con eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna de ellas hay Que me mata fuebole ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!